En Afganistán, los talibanes anuncian un alto el fuego de tres días a partir del 15 o el 16 de junio, coincidiendo con el primer día de Leïd al-Fitr, la fiesta que marca el fin del Ramadán. El anuncio, que llega dos días después de que el gobierno afgano presentase una tregua unilateral sin precedentes, tiene lugar horas después de un ataque contra un control policial en la provincia de Kunduz, al norte del país, en el que al menos 19 policías han perdido la vida. Aunque el alto el fuego decretado por la formación insurgente no incluye a los invasores extranjeros, el gobierno afgano lo considera un avance positivo tras ver rechazadas sucesivas ofertas de paz.